Si te estás planteando formarte en visualización de arquitectura igual te suena haber leído algo así como Aprende a hacer renders fotorrealistas con este curso de Lumion 100% garantizado o en este curso de Lumion conocerás las claves y técnicas del programa para poder desarrollar cualquier proyecto de arquitectura de forma profesional y creativa. A ver si me enteras, la frase la copié tal cual del anuncio de un curso Conocerás las claves y técnicas del programa para poder desarrollar cualquier proyecto visual de forma profesional y creativa. A ver si tú entiendes lo mismo, el programa es el que te va a dar todo lo que necesitas para desarrollar cualquier proyecto y además te permite desarrollarlo de forma profesional y creativa. La creatividad y la profesionalidad también vienen de ahí. Puede que hayas visto imágenes acompañando a anuncios de cursos de infografía parecidas a esta. ¿Es preciosa la imagen? Sí. ¿Lleva un trabajazo importante y admirable detrás? Sí. ¿Cumple su objetivo? No lo sé. ¿Cuál es su objetivo? Yo entendería esta imagen como resultado final de un trabajo de visualización de arquitectura si el objetivo de ese trabajo era mostrar que en el lugar donde se ubica esa arquitectura se puede contemplar la aurora boreal o, como supongo que será este caso, si es una imagen complementaria a otra. Antes de trabajar en esto de la visualización estaba completamente convencida de que el objetivo de cualquier infografía era llegar a hacer imágenes como esta. Perfecta. Donde todo pareciera idílico. No sé si también te habrá pasado a ti, pero yo veía imágenes como esta y decía, yo quiero hacer eso. Es que fíjate cómo se refleja el sol en la hierba, por favor. Con lo difícil que es hacer eso. Que a mí siempre se me ve la hierba aplastada y las sombras negras. Y ahí está perfecto. Y luego, cuando trabajas en esto y haces, hombre, no esa imagen, pero sí consigues unos efectos parecidos a eso, y te dice el cliente que eso no le gusta nada. Y no lo entiendes. Pero ¿qué pasa con lo bonita que se me ha quedado y lo que me ha costado llegar hasta ahí, por favor? Pues que al cliente le importa una mierda cómo se refleja el sol en la hierba. Él quiere ver las cuatro fachadas de su casa que se ha gastado un bastón en eso. Claro que es importante conocer las técnicas y herramientas de un programa. Y un programa como Lumion nos va a dar muchísimo juego a la hora de trabajar en este campo. Pero, por mi experiencia, te diría que es igual... No, igual de importante no. Más importante saber para qué estamos haciendo ese trabajo, cuál es el objetivo y para quién. Por eso busqué imágenes que son preciosas, sí, están hechas con Lumion, sí, cumplen su objetivo, son lo que el cliente estaba pidiendo. Y buscando imágenes para este vídeo también vi esta. Perfecto. Los cristales mojados son la hostia. Y es probable que el objetivo de esta imagen fuera mostrar que esta estancia está diseñada y decorada para dar mucha calidez. Genial. Pero, ¿y ese cojín? Se ve la textura un poquillo distorsionada, ¿no? ¿Eso también te lo arregla Lumion? Otra cosa que no te va a dar Lumion, aparte de la creatividad. A veces no es solo un programa. Es tener claro qué debemos utilizar y qué no según el proyecto y según la escena que estemos preparando en base a nuestro objetivo, por supuesto. Total, que cuando Luisa me propuso hacer un curso de visualización utilizando Lumion, hablando entre las dos, lo vimos claro desde el principio. Lo mejor era estructurar el curso en base a encargos reales. ¿Había que mostrar las herramientas y técnicas del programa? Por supuesto. Pero eso es un 25%. El resto es resolver esos encargos reales. Porque son ejemplos de lo que podemos encontrar en el día a día trabajando en esto. Y a mí, la verdad es que me habría venido genial encontrarme con algo así cuando empecé a trabajar en este campo. Me alegra muchísimo haberlo planteado así. Si te ha gustado esto, yo creo que este otro vídeo también te podría interesar. Y si quieres más información sobre el curso, pincha por aquí porque en algún lado te va a aparecer. Y si no, seguro, seguro que está en la descripción. Y la última cosa, lo más importante. No olvides nunca que la creatividad la llevas tú, la desarrollas tú y la entrenas tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!